Pues con la vela, con los pernos de los rostros y corazones, con el gusto de los imagenes de este lugar y del abuelo fuego. Este pues, conforme a lo que me tocó, este, ¡ay! ¿Qué creen que me tocó? ¿Qué será? ¿A qué le habrá tocado? Bueno, no, este, bueno a mí me tocó el mono, ¿verdad? Ay, ¿por qué sea? Este, dentro de la, de la Victoria Mexica, se ubica, bueno, más que nada en el calendario, se ubica en el onceavo lugar de los días, de la cuenta de los días, exactamente uno después de la mitad. Eh, hace rato este, Roelio comentaba que el perro era uno de los animales que se consideraban comestibles. El mono también, era un animal que se comía, en la, yo no sé cómo se comía papel, pero pensé que se comía. Y en la actualidad se sigue comiendo, no aquí en México, porque pues, aquí ya no. Pero en algunas partes del sur, se sigue comiendo, ¿eh? Ah, pues yo no sabía. Pues, bueno, yo no sabía. Pero en el sur, sí se sigue comiendo, ahí es de tribus, que todavía lo consumen. Es parte de su alimentación básica, haciendo de que, ah, lo voy a consumir por algo estético, o lo voy a consumir porque se me antojó, o qué. A ver, ¿qué sabe? No hay para, para mono, no hay, por favor, a comer mono. No, es, es su alimentación básica. Este, dentro de, bueno, el mono, lo, lo de, ¿cómo se dice? Ah, ya se me olvidó. Lo definen como un animal muy, muy alegre, muy extrovertido, este, muy curioso, extremadamente curioso. Este, atrae muchas cosas. Es un animal que se relaciona con las artes, con lo cultural, es muy, hay muy diestro para las situaciones artísticas. También tiene mucho la facilidad de la enseñanza. No es una persona, dicen que sentimentalmente, no es una persona estable. Nada estable. Pero, cuando llegue a encontrar a la persona que es lo suyo, voy a así como que se canta. Bueno, eso dicen. Eso dicen. No me contó. No, no me contó nada. Este, ¿qué más? ¿Qué más dice en el mono? Eh, que por lo general no es una persona que, bueno, aparenta no tomar las cosas en serio por lo general. Pero cuando debe de tomar las cosas en serio, las toma en serio y se pone serio cuando debe de ser. Es una persona muy racional, no visceral. Es una persona muy racional, piensa demasiado las cosas antes de que, este, también tiene mucha facilidad para las cosas mentales. Si fuese, si fuese, si no se dedicara a las artes, fuese cuestión de, ay, es como que, ay, se me pone un nombre, si es lo que, la área de matemáticas porque no es lo suyo. No me acuerdo en qué otra, en qué otra área, pero que también se le dan mucho a las cosas mentales. Es muy bueno en esas situaciones, es muy bueno para la enseñanza. Aprende con mucha facilidad por su gran capacidad de curiosidad. Y pues creo que nada más, no me acuerdo de otra cosa. Y, además, sí, nada más, no me acuerdo de más. Ah, este, y por otra parte, este, recordándoles que, aparte, bueno, se les agradece que, pues, qué chido, ¿no?, que hayan, que estén viendo lo de las artes temáticas y demás. Pero también creo que hubiese sido, era importante que, al igual que la mayoría están celebrando, debió haber celebrado, pues, también, lo de la madre tierra. Esta semana se hacen las celebraciones a la madre tierra. Una semana se le, haces, perdón, le anunciaron la energía, otra en la plaza de, de, ay, él me había dicho, indios verdes. Otros van a ser en, allá por su palma. Otros, no me acuerdo en dónde va a ser, la verdad es que no me acuerdo. Otro me dijo, este, ocelos de, como entonces, hermano de, ocelos de, 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 de Villa del Cortés, pero no me acuerdo de dónde dijo. Este, y el otro, que ese sí me acuerdo re bien, es que quien guste ir, para el viernes, va a ser aquí en Tuitlán, en la planada principal. Entonces, sí, la planada principal de Tuitlán, con este, ocelos de, la danza empieza a las 4 de la tarde. Este, va a terminar como a las 5 y media, 6 más o menos. Y de ahí va a haber, este, conferencias y juegos. Juegos, y las dos. Eso irá terminando entre 7 y media y 8 de la noche. Más o menos, según el otro, ¿cuánto? Así es que quien guste ir el viernes, allá nos vemos.